Claro, nos vamos a... y le diría, mira, pues antes cuando veníamos, pues había muchos más niños que hay ahora. Ahora no ves apenas niños por ahí, ¿no? Pues bueno, íbamos, íbamos buscando, aquí víamos este, y de esta manera, de merroa, de jilguero, de... de... ¿cómo se llama? ¿no? De chaparririnha, que son... O cuando agarrasteis un búa, un mochuelo que agarrasteis, estuvisteis criando... No, sí, luego le conto muchas veces que nos cuando éramos pequeños, aunque ahora eso estaría súper penado, ¿no? Estaría súper... agarramos águilas. Encontramos un niño de águilas, aquí hay más cerca, de ahí en los pinares, de hecho, cesáreo. Y claro, éramos pequeños, y agarramos, nos teníamos... Es como ahora os crezco unas máquinas, pues nos antes, en el verano, pues qué, digamos, al río a pescar, a buscar las ranas, tal, pues entonces, nos encontramos un niño. ¿Y qué idea nos ha hecho? Pues lo agarramos y los criamos, los panos. Pues claro, ¿qué te hace hacer eso? Usted, los paisaros, que aunque sean salvajes, pero tú tenías que, como frente a cargo de algo y darle de comer, y atenderos, darle de beber, claro, y sin tener conocimientos de cómo alimentarlos, ¿no? Porque dices ahora, vas a entender cómo se puede comer a un bicho, pues con una jeringuilla, tal, le metes agua, tal, o que sea. No, no, desde pequeñinos, pues tratar de ver que esos bichos vivirán. O como cazaban los lagartos, que el Pairi y el Pairi y el Pairi, 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 que como que se cazaban los lagartos... Entonces, claro, esas cosas, él le contuviste, ¿no? Y llegamos a hacer que... que se cederan grandes. Y tú verán, imagínate, tú verán, dindo a un campo a buscar niños, a buscar lagartizas, cazar culebra... O si agarramos una culebra... Nos, por ejemplo, los renacuajos. Los renacuajos son los peces cabizús que nos llamamos, agarrábamos en un pilón, y nos lo llevábamos a casa cambiando agua, hasta que se convirtían en rana. Iban cambiando, y te ibas viendo todos los pases. Y luego, ahí tiene una pecerona así, rionda. Claro, todo eso sí le contaba. Y luego, cuando se peían ranas, me acuerdo de mi abuela que me llevaba más bronca, porque se agarran las rocas de salto. No, 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 esas ranas nos peíamos. Nos llevamos un río, ¡pah!, asesfolábamos, palabra lagartera, asesfolábamos, y llegamos a casa, ¡má!, en vez de mamá ni nada, ¡má!, ¡vamos a preparar esto! ¡Pum! ¡Eso, a bailar preparado, preparámonos! ¡Ay, puc, puc! Tiene una estructura en esas cosas, que ahora no, que ahora vemos, es que ellos no entienden. Pero era cazabas con la balinera. No, 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 nos balinera. Nosotros nos llevamos buscado con setas, con setas, con setas, con setas, con una paloma que estaba allí. Nos balinera, no tuvimos hasta… Nos agarraba, por favor, una pedra, a veces se curaba, paloma, no sabemos en qué le ha pasado la paloma, pero él se seguía, han de agarrar la paloma, darle agua… Y habéis encontrado con la setas, porque yo no me falla ni nada. Dos para sois, pero boleto. Ni un boleto. Ni un boleto. No, 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 no. El hermano otro día se encontró de primera bus cuantos, pero no como ano pasado a patasos. Ahí encontremos, decía, que espalino castañazos los gestos, y habían agarrao… O bus de rey, agarrao un. Pero bus de rey agarroces cuatro días a machín. Pero no me falla ni nada. Y lo que te digo, desde entonces, agarrámonos cuando eran los pequeños, criamos esas águilas, y aspiremos… Llegamos a este tiempo, septiembre, octubre, y ya eran grandes, y eran capaces de tratar de volar, pues que era nuestra idea. Y cuando ya no podíamos decir que queríamos ir a la escuela, íbamos a carniciría… Pero ¿dónde has creído en casa? ¿Casa? A carniciría, como ya se había pasado todo el tiempo, de que no había nada para poder ir, íbamos a carniciría y le pidíamos los cachos. Cachos de osos. Cachos de osos y cosas así, para que aquellos animales fueran a vivir. Llega un punto que ya decíamos que hay que soltarlas, porque ya podían volar. ¿Qué pasó? Pues que fuimos a un castelo, que no parás a pensar que antes eres crío, y no tienes esa discurrencia, pues desde el castelo, desde arriba, a soltarlas para que volaran, porque ya queríamos que iban a volar. Entonces, claro, en un momento dado, también, como habíamos criado las así, y en las millón tampoco había operación, pues voló muy poco. Y una de ellas, no, una de ellas, agarramos otra vez, y ya tuvimos un tiempo más, pero otra, tuvimos más suerte, y se vino aquí a una casa de aquí, de los ganchos reiros. Sí. Y con una más suerte, que Eulitín, agarró una balinera, y le pegó un tiro. Claro, y en el punto que la acertó, la acertó en un ollo, claro, al meterlo en la cabeza, la mató. Quedó, y en un primer momento, y no sé por qué él pensaría agarrada, pero como quedó, y no tenía, no fue capaz, pues por lo que sea, con el mismo reflejo, o que fue dando bordo, y que yo, tú sabes, conozco una aquella águila, la choreira, claro, el cariño que habíamos tenido todo el tiempo de criarla, y tuvimos que decirle que si ahora, ella había embalsamado, pero en aquel tiempo tampoco teníamos, que pareía mucho para embalsamar, no teníamos perras, ni teníamos nada, pero estuvimos llorando, llorando para enterrándola, entonces, te crea esa, igual que otras, todas esas cosas, esas cosas así que le conto, igual que, de la caza de lagartos, y de la... en fin, muchas historias de esas, así que le fago a... ¿Y cómo eres casado de lagartos? Los lagartos, bueno... Él no me he casado, porque ella es muy nuevo, pero él era... A ver, el primero que tienes que tener es un aseiro, el aseiro es una barra de ferro, bueno, una barra, una varilla, una varilla, que normalmente se feía de ferro, no era de hilo ni nada, era de ferro, y íbamos al ferreiro, que por ejemplo, el país fue ferreiro, ¿Y en el taller? No, en el taller no, él me iba a irse y tenía en casa, y en general, la gente del lugar tenía, era como si fuera... ¿Cómo dices? Era una varilla larga, una punta, un arpón, un arpón, ¿sabes? Pero había que verle, había que verle, para hacerle un arpón y hacerle que pinchara, porque una cosa es hacerle un arpón, romo, que tú pinchas, no, no, pero es que conseguían, ahí con un llonco y con un martelo, hacerle como si fuera un anzuelo, tú ves como pincha un azuelo, pues igual, entonces tú agarrás, ya primero tenías que tener eso, ya luego, la segunda opción es, si tú querías dir, si no tenías perros, pues perros era una ayuda muy importante, dir solo y lo que vieras, a base de... Pero antes había motos, antes ibas por el campo y encontrabas, igual fuera en Oliveiras, lo más grande que agarramos, lo más grande que agarramos, lo más grande que agarramos de cabeza, nos lo valorábamos fuera cabeza. Fue así. Que él ya, eh, ya él tenía un ejemplar, que es lo mismo que digo ahora, que no teníamos apenas, que no teníamos cámaras de fotos, ni teníamos nada, para poder retratar, porque era, era, mira, en la vida que íbamos capaz de encontrar, le pinchamos para matarlo, le pinchamos un pavo así en la cabeza, y lo trouxemos, con un kilo, en vez de seguir cazando, lo trouxemos para casa, y en una tabla, para que hubierais ventos. Porque en la viña, un teatro que llevábamos a mí, de no fallo, dos lagartos. E si por no, dos lagartos, sí. Eh, pues era un hito, no. Entonces, pasamos a eso que, que tenías que llevar, si tuvías vel, no, tenías que ver, o llevaba a los perros, los perros, se acostumbraban a cazar, a buscarlos, o mismo valía para cazar cuellos, que para cazar lagartos. Entonces llegabas, ibas principalmente por las paredes, barrocos. Normalmente se escondían en baixa de las laisas, en las lapas. Pero bueno, pues encontraron en muchos sitios. Y iba al perro, y se paraba, ¿no? Y hay gente mayor, se asimila, y otro día iba con los meis chihuahuas, y el primero que te di, ese era por lagartos. Claro, porque el perro fue, buscando detrás de una lagartita, y fue a buscar a Chiral, ¿no? Y claro, cuando paraba el perro, y ladraba principalmente, pues ya mirabas. Y ya luego con el tiempo, fuimos perfeccionando, o después verlos. Porque tú mirabas en la tapa, ¿no? Como está oscura, pues era difícil verlos. Pues, ¿qué se corrió? Un crimen, un espejo. Con la luz, tú mirabas, ponías así, y ya vías donde estaba. Entonces, claro, ya tendo localizado, agarrabas el aseiro, pues ahora lo veríamos muy cruel, ¿no? Pero ¿cómo cazaban antes? Pero claro, era así, ¿no? Tienes que agarrar, y pincharlo, y pincharlo, para que tú, y claro, y que le pasara bien, para que cuando tú tiraras de él, arrastraras, porque, solo pinchar no valía. Pues eso era el tema del arpón. Claro, o algo. Tú lo pasas, entonces el arpón ya, cuando tú tiras para atrás, ya queda clavado. Ya te ibas tirando, pero, por lo que sea, los animales tenían ese instinto de irse al sitio, y como apretarse. Te gustaba, te gustaba, a veces se enganchaban de tal manera, que tú tenías que perfortar, y a veces, a pena, que luego te daba mucha pena, que había veces que se te partían. Claro, o tú tratas de tirar, los bichos estaban enganchados, y, se te partía puramente, y ya no eras capaz de, y tenías que desarralar, para las formigas, como nos diríamos, porque luego, vi a otras veces, claro, tú no eras capaz de desacarlo, pero no, aunque luego, me lo quisieras que hinchas otra vez, ya os farrapabas, ya no, ya desfeías, como vamos a ser un animal, que no ten muy tu cuerpo, ya no te, ya tenías que desarlo, o, como no, ya te, como vas por medio. Te digo lo que te dirías que te había traído. Te digas, Aydin, que te digo lo que te había traído. Ah, que a mí también me agarraron, una vez de pequeño, un machoero, y también un crío así como tú, él era bacán. Sí, 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 como un detón. Yo tenía una saulona de cuello, que se agarró una cara. En vez de decir, yo era muy pequeñino, yo cría hasta que se fija así grandón, vamos, el machoero estaba todavía así con la cabeza en la revolta, y después una noche yo sortí, y estuvo muchos años, muchos años, claro, como yo vivo allí al lado de Ferren, que ya hay campo, pero muchos años, que por verano por la noche, y escutaba, nunca se había oído para leer ningún machoero, y se escutaba ahí. Sí, sí, cuando fuimos a bebida a Plazoleta y no había machoeros, ¿eh? No, lechuzas. ¿Y no es lo mismo? No, el machoero es... El machoero es una cosa, el machoero es una cosa, y el machoero es una cosa, y el machoero, y el machoero es una cosa, y el machoero es una cosa y a los niños y nos decimos, ¿cómo era? Porque nos tuvimos también una de esas. ¿De cuál? De los que tenían las cornejas. Nos llevábamos corneja, y esa tuvimos una y la queríamos en calda. Y cuando vinimos una vez a la DITUNA, y vinimos de la DITUNA, claro que vinimos la escándola, y era pechina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para darles de comer. Mi madre tenía un cubo con agua y se había afogado. Cuidado. Es una cosa que estaba por casa suelta, pero por lo que sea. Otra cosa que hemos dicho todos es que, por también vestir, somos galápagos en casa. Sí. ¿Tú nos hacía un galápago? No. Y sí, además a mi madre encargaba. Y una cochera para comer las ratas. Que no comía ratas, al final los galápagos desaparecía. Da igual. Y además mi mamá anda me ha dicho, mira a ver si buscas rumbo a meter para mochera. Mira que nos habremos tío de... Bueno, carapagomillo habremos tío de una B, pero raro. Y siempre... Nosotros hemos, que agarramos una B, un Irizos. Pero una A. Irizos también. Pero una tropa de Elis. Que leitabas agua. No, pero no sabes... Cuando se pesaban así, leitabas agua y no sabías. Sí, pero los Irizos hemos tío todos. Nos íbamos en una bodega, y en una bodega un montón de Elis. Y ¿sabes qué pasó al final? Que se encheran de polvas. No. Se comerá más grandes esos pequeños. Porque claro... Un día hay otros vendolos. Y claro que... ¿Y qué comían? Al final... Pues ya ves tú que... Se irían todos a la familia, si por así dilo. Pues al cabo de... Claro, ¿qué pasó? Como vos dos penas, pues nos agarramos y volvemos a soltar. Si quedó rin... Ahí leitaba... Pues de comida era. Quiero comer de todo. Lo que pasa es que cuando nos agarraban en un campo, los Irizos cacheros así siempre venen que se compó. Que echaran mal. Y claro, mi abuela nos desaba tener en casa un día o dos, y el siguiente día nos soltaba para yo traerlo en un campo, para que se fuera. Y tú no has visto nunca los Irizos así. Pedirnos un montón de Irizos. Pero no, en el palco con 17 Irizos. Que fue un mes o así. Me acuerdo que nos fallamos un también, y allí en casa, con Gema, que estaba allí. ¡Qué bonito, qué bonito! Y lavamos allí, que estaba... ¡gafado de pulgas! Estaba aquí. Ese de pulgas ya no sé. Y leitamos... Lo verás. El champú del perro. Este a ti pulgas leitamos el champú lavamos. O Pacúa. ¿Cómo le quitaba algún sabón? Pues se le quitó el intuario. Y luego lo cortamos. Y en el momento... Tú tienes nada más y te pinchabas, pero cuando sabrían, porque eso eran boninos. Era una cosa... Cuando ya se acostumbraban... Sí, una cariña. Cuando ya se acostumbraban a estar así, que te veían, que ya estaban todo el rato, pero ahora... ¿Sabes qué le diría al baricoqui? Y era más gracioso, porque agarrabas al baricoquiño con las manos, y lo piña a comer así. No, ya te digo, no son los maos los que pidemos fue eso. Que... Tengo los bichos, pero ahora hay que pensarlo y tal. Pero claro, al final lo que pidemos, con los que quedoren, os volvemos y dices... ¡Hombre! Esto no es por ser. Os volvemos a... Otra vez, otra vez... Otra vez para... Otro día, que me trouxe una culebra de gasolinera, si veas que caso se me escapa por casa. Márico y tú. Sí, niños bastardos. Con la caixa de culebras, tú parques a soltarlo. Sí, hombre, ya somos el poblequista. Era un bastardo. Era un bastardo, pero así. Era una pequeña, no sé, y un batido de arnullos. ¿Has visto alguna vez bastardo cuando están? No, pero... No, pero... Y cuando era pequeño, exagerado. Díbamos... Porque son buenos, son así, son muy largos, ¿no? Y me acuerdo que éramos pequeños y estaban enrebollados, así un con otro, vende así, enrebollados, pero así levantados, son un cacho así, eh. Eso no me da... Mira qué dio por el campo. Eso hemos visto detrás de la casa de mi mamá, como estaba el otro lado, allí había muchos. Eso los he visto más, eh. Pelos, eh. Pelos agarrados. Se levantan un cacho así de sobra, eh. Y tal sí, pero que... Cuando dicen que están uniendo... Sí, sí, que acá tienen un río así, de un raro. Y se enrebollan un con otro así, se levantan un cachón así de sobra. Eso nunca, nunca he visto. Nos cazalos sí. Como uno que le daban a mi mamá, cuando veían más tardos detrás, los mataban... Y entre más gordos eran... Más chichas de mí, ¿no? Claro, las culebras, que dice culebra. A ver un bastardo, que era grande, pues aquel... Cabeza. Y parecía pescado. Tienen así grande, encima... Mi abuela que ha comido... Mi abuela que ha comido... Mi abuela que ha comido eso, y di que me pareciba... Que era blanco. Agarraban cuando era en la pequeña, que no había tantos emparsis, y eso, subían a la sanguía, puro tajo, y vinían... Sí, sí, sí. Y mi abuela que ha comido el rey, agarraban con una gorra de lana, porque resbalaban mucho. Y con eso, agarraban así, y mi abuela que comían la sanguía así. Sí, con estilo, si es un estilo viso. Y eso era muy parecido, a vos bastardo, a mi abuela también ha comido. Una vez, me acuerdo, que trouxemos un a esta plaza. Aquel no, por lo que sea, ya no me agarramos, matamos, pero no... Bueno, tampoco éramos grandes, pero... Un bicho, tío. Claro que... Exactamente, esa autocala, y luego andabas con él, metiendo un meo, porque claro, estaba un bicho, que veías que era grande, Pero que son así... A mi abuela le tengo un meo a eso. A mi abuela también no. Es que se soña, y tengo que despertar a mi abuela, porque parece que se va a morder la llina, tú juro. Y luego, todas esas cosas, sí le conto a lo que estamos hablando, el tema principal, sí le conto al crío, igual que cuando éramos pequeños, que tuvimos que matar a un perro, nosotros mismos, a nuestro propio perro... porque lo habían envenenado, o había comido algo, que estaba envenenado, y claro, el animal estaba... Estaba sufriendo. Estaba sufriendo, y mi espalda no estaba, mi mamá no se atrevía, a nadie le pedimos, y era un perro como ahora, un noso que tenemos, que tuvimos que hacer con él. Sacrificarlo, llevarlo a un sitio, imagínate, tres críos allí, comitando la corda ahí, en un alcornoqui, y colgarlo, chorando como unas... Pero una de esas que nos doy, y luego claro, que el que ha enterrado, hasta le poníamos ahí, claro, de pensamiento, que vaya un peo, tal, que vaya, no, unas pedriñas, unas crutas, pues ahí pusimos... Pero siempre se ve un alcornoqui, y si sigue estando alcornoqui, ahora siempre se te acuerdas de eso. Y después te vas a mi casa, más de enterrando a todos los animales. No, hombre, pero eso es porque... ¿No me han estado enterrado? No, todos no. Solo está... y bueno... ¿Cómo? ¿Luki? ¿Peque? No, Luke lo tiramos. Peque fue enterrado. A cobaya y otros fueron volores para abajo. ¿No dices que fue tú ahí? No. Ah, ya me engaño. Bueno, todos están bailando. Sí, ves, ves. No he dicho que han sido todos ahí, Lucky se tiró para basura, o no sé qué decir. Se morre donde hay tú, Mayri, que estamos trabajando... Sí, pero a mí no me dices que tenía hasta que pasó los meses. Joder, te va a decir. Y dentro de mi casa, que la mi casa de la Mayri solo ha adquirido siempre paisaros, no ha adquirido otros animales. Y todos se han llamado Paco, toda vida. Desde que tenía esta edad, todos han sido Paco. Igual como el Lordo, todos pocos. Pues lo habrán pasado como de Dodi o Indi. Pacos. Y todos los Pacos se han enterrado detrás de casa. Era un cachimiterra. Paco 1, Paco 2, Paco 3. Sí. Era pequeñino, le ponía así unas pedriñas, y se llevaba a morrer en Dalí, y todos los Pacos. No, no, hombre. Eso ya te digo. Esa perra, aquella perra, que encima que tenía mucho cariño, que era muy boa por Lagartus, encima se llamaba Chiqui. No sé por qué era Chiqui, y era muy boa para eso. Entonces, claro, entonces son unas cosas, que eso sí le contó Chris, para que ellos sepan que... Joder, igual que decirle a los niños, que está el país, o diríamos a los ríos, o diríamos a los ríos, a pescar unas más, que ahora vos con ellos a pescar una cana, pero antes íbamos... Pues claro, yo creo que eso no se puede hacer, pero ahí... No sé si puede... Sí, este año también. Nos díbamos un río, y nos tiramos, y ahora llevamos botellas, que se llevamos gordos... Antes díbamos, díbamos para allá hasta el mediodía, y no andábamos, mi madre nos preguntaba, ¿dónde está el río? Vale, tenés igual. Y ahora, ¿sabes? Parece que tenemos como más... Pero nos díbamos un río solo a las 3 de la tarde. Pues mi padre me contaba a mí, que de pequeño también, pues mi padre era un trasto siempre, y que... pues claro, a por las sextas, se querían deciros bien, y os metían todos en el comedor, que era aquí como esto, ¿no? que daba para acá, por un corrión, y mi abuela se sentaba, se sentaba así en el pasillo, se ponía a través ahí en el pasillo, y claro, cuando pasaban por encima, se ponían un pedido, y agarró un día, y agarró, y escondeó unos lados detrás de un sillón así, y claro, os metió ahí en el comedor, y agarró ahí para ahí, y en la la sexta, para no ser por el pasillo de casa, a todos los lados del cabal, o al corrión, por la baranda, y se descolgó por ahí, y se fue, se fue a 3 de la tarde, no sé, a veces la jugábamos, como tú dices, a miña Mayri, pero en la pared de miña Mayri, por atrás, tengo como el cabizón, ¿no? Pues mira, que te dices que haces ahora, y mejor te descojonas allí, pues, así, porque, ¿sabes? me primor, me primor, que vivía igual, ¿eh? o mi primo robellei, por los balcóns de esas, de Suiza, a dos lados, ahora, no tenía esa coche, tenía una terraza, pegábamos casos con miña mamá, Mayri con Padre mucho, subíamos por las ventanas, las dos ventanas, para a terraza de la mujer, de la terraza de la mujer, para un balcón, y de un balcón, para un otro balcón, formábamos una, de Corriolín y Corriolín, y parece que, fue hasta natural y tan, que no te, parecía que era un peligro en sí, habría peligro, pero... y que llegaras a casa con una piteida, que encima llevabas un guantado, después llevabas otra, después llevabas otra con una piteida, que ahora llega un Crius Calabrao, y Briones Alejandra va al centro. No, no, no. No te digo igual que sí.